Delante hablabais que MILF era un programa perfecto pero Juego Textual también es un programa perfecto para ti, déjame decírtelo. Ay, estoy feliz, es que es el programa perfecto, no puedo más, ¿sabes qué? Tengo suerte, de verdad que el otro día lo pensaba y de hecho yo creo que lo subí a Instagram. Tengo suerte que a mis 48 años, no me considero vieja, pero sí siento como que ya ha pasado agua bajo este puente. Y por lo general en la tele como que la gente joven es la que va avanzando, ¿cachai? Como que tú te vayas siendo mayor y vais saliendo. Entonces como agradezco tanto el poder estar haciendo lo que me gusta, haciendo un programa que de verdad me llama demasiado la atención porque somos ocho mujeres, todas tan distintas pero a la vez todas tan buena onda. ¿Te llevaba bien con ella? Súper bien. Mira, a todas las conocía, creo que a Rayen Araya, la única que no había visto en persona antes. A todo el resto, de vuelta y pasada, en algún programa, ¿cachai? En algún evento, siempre como que me había topado con alguna. A la Rayen creo que es la única. Y se ha dado una cosa tan buena onda entre todas porque como que todas tenemos claro que tenemos que remar para el mismo lado, ¿cachai? Que somos un equipo, que si yo brillo, brillan todas, que si tú brillas, brillo yo. Como que a mí, y lo tengo que decir públicamente, a mí eso me lo enseñó la Claudia Conserva. Ella es una persona muy talentosa pero a la vez muy generosa televisivamente. Yo cuando empecé a trabajar con ella, de hecho me llamaba la atención eso, de que ella te da el espacio, te hace brillar, ¿cachai? Y eso te habla de un muy buen trabajo de equipo y yo creo que eso es lo que nosotros buscamos en este programa. Porque la magia yo creo que hacía mil más allá de la puesta en escena, de grandes cosas, porque estamos en un canal maravilloso como este y demás, pero no teníamos tantos recursos al principio. Y yo creo que la magia de ese programa se daba en la sensación. que proyectábamos ante la gente de estarlo pasando bien, de estar en un verdadero carrete de chicas, que yo creo que eso es lo que vamos a tener en juego textual. Porque este es un club de chicas carreteando. ya, ya está. ¡Nos vemos!